hola amigos de youtube les habla tigre hc y les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión se vuelvo contra el clan perfect style como sabrán uno de los clanes con más historia en la operación 7 muy bien aquí estamos en su mapa de adscuera mag ya que perdimos el power plan 85 les comento algo luego del power plan comenzaron a decir que porque nos preocupamos si teníamos al mejor de operación 7 o sea burlándose pues de varios de nuestros jugadores sobre todo ese tal negro manguera y el diki diki doki doki no sé ni qué se llama quién los conoce nadie sabe quién y quiénes son esos pero bueno lo cierto fue que se agrandaron mucho el clan perfect y eso que ya le habíamos ganado dos veces anteriormente esta sería la tercera y vean cómo da vueltas del mundo que su mapa se lo ganamos bastante simple sin muchos problemas en nuestro mapa más fácil aún esto yo no sé yo lo tomaré como lección de jamás subestimar un clan en algún mapa jamás hablar mal de nadie pero obviamente hay gente que cree que este juego es algo de la vida diaria no que se consideran que ganar o perder los hace mejores o peores en su vida yo lo veo como que no como un entretenimiento fíjense que ahorita podría decir muchas cosas y no lo voy a decir porque simplemente no soy igual a ellos bueno sin más nada que decir salud tigre chiseta nos vemos en el fútbol nos vemos en el fútbol y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.